Diego Molano sobre reaparición de alias Iván Mordisco Nunca di la orden de pagar la recompensa. El ex ministro de defensa Iván Duque aclaró que no se pagó la gratificación de 3.000 millones de pesos por la entrega de información que dio con la supuesta muerte de la actual cabecilla del Estado Mayor Central. Reapareció Iván Mordisco tratado como un rey por el gobierno Petro en los llanos de Yarín. Así se refirió el ex ministro de defensa Diego Molano a la presentación del máximo cabecilla del Estado Mayor Central de las FARC, grupo residual de la guerrilla que firmó la cuerda de paz con el Estado colombiano en 2016. El ex funcionario del gobierno Iván Duque salió a dar su versión en medio de la polémica por la aparición del insurgente en el anuncio de la fecha de instalación de la mesa de diálogos de esa disidencia con el gobierno nacional, pues durante la administración anterior se tomó como un hecho su muerte en medio de un operativo de las fuerzas militares. El 15 de julio de 2022 Molano y la cúpula militar dieron a conocer cómo en el marco de la operación Júpiter Iván Mordisco fue dado de baja en Caquetá junto con otros 10 integrantes de las disidencias que hacían parte de su círculo más cercano de seguridad, sin embargo precisaron que el cuerpo no se había podido recuperar. Podemos decir hoy que con el desarrollo de esta operación y con este resultado, sumado a las operaciones militares y policiales recientes, el gobierno del presidente Iván Duque y las fuerzas militares y la policía evitaron la refundación de las FARC. Esta operación permite la neutralización de nueve integrantes de ese frente primero de las disidencias de las FARC y de alias Iván Mordisco, precisó Molano en aquel anuncio entregado en rueda de prensa. En ese sentido, el actual candidato a la alcaldía de Bogotá anotó en su mensaje, entregado el domingo 16 de abril, que en aquel entonces la inteligencia militar le dio a conocer desafortunadamente que el disidente también había caído. Además, aclaró que como jefe de la cartera de defensa nacional, no entregó la recompensa de 3 mil millones de pesos que ofrecía para quien diera información sobre el paradero de ese cabecilla. Queda claro con un derecho de petición que solicite a la Policía Nacional, que como ministro de Defensa nunca di la orden de pagar la recompensa y también queda claro que la policía nunca pagó la recompensa de 3 mil millones de pesos porque el cuerpo no apareció, dijo el exministro de Defensa. A los criminales como Iván Mordisco se les combate, no se les trata como reyes, concluyó en su mensaje el candidato a la alcaldía de Bogotá. Concretamente, en el derecho de petición, el exministro le solicitó a la Policía información sobre el registro alguno en el cual él haya dado alguna decisión relacionada con la entrega de la recompensa. Por la información que condujo al operativo en el que presuntamente había fallecido Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. En respuesta, la institución le comunicó que no se encontraron documentos expedidos por la cartera relacionados con el pago de esa gratificación. Se determinó que no se han generado trámites financieros o contables referente al pago de información o recompensas por Iván Mordisco. Precisó la misiva enviada a Molano a Ponte y firmada por la coronela Olga Patricia Salazar, directora de Investigación Criminal Interpol de la Policía. Esta no fue la única reacción relacionada con el anuncio de la fecha de instalación de la mesa de diálogos entre el Estado Mayor Central y el Gobierno. El senador Iván Cepeda también manifestó el domingo 16 de abril que todo proceso de diálogo realizado entre el Gobierno y los grupos salvajes de la ley debe ser bienvenido y saludado. De paso, resaltó la necesidad de cesar el conflicto con las diferentes estructuras que se dedican al control territorial y actividades ilegales como el narcotráfico. Creo que es de la mayor importancia el anuncio que está en curso con relación a la próxima instalación de una mesa entre el Gobierno Nacional y grupos guerrilleros que no entraron al proceso de paz que terminó en el Acuerdo de 2016, explicó el senador y presidente de la Comisión de Paz de esa corporación.